Gracias compañero Presidente, distinguidas personalidades, bienvenidas aquí. Sí, es una pena que el país se encuentre en llamas y esta Cámara de Diputados se encuentre en Bavia. No es posible que al inicio de esta sesión, algunos diputados, algunas diputadas, no hayamos tenido oportunidad de expresar algunos puntos de vista sobre temas de coyuntura, pero sumamente relevantes en virtud de la presión de la fracción parlamentaria del PRI para desahogar la agenda. Una agenda realmente irrelevante frente a la tragedia del país. Estamos de acuerdo con lo que hoy están planteando respecto al tema deportivo, pero eso no es lo que ahorita interesa a los mexicanos. El país está incendiado y el Presidente no se le ocurre sino huir hacia adelante, asalto de mata en un viaje realmente protocolario e irrelevante para las condiciones actuales del país. Con decirles que uno de los temas que ahorita deberían estarnos... Esta Presidencia, con todo respeto, le pide centrarse en el tema. Con respeto. ¡Presidente! Eso es lo que estoy denunciando, Presidente. Que los temas que estamos tratando no son temas de la coyuntura del país y no pueden quitarme la oportunidad de tener otras prioridades. Regresaré, Presidente, al tema del deporte, no sin antes plantear lo que debo aquí expresar. Temas como la lumbre de la corrupción que ya alcanza los aparejos de la familia presidencial. Si no son suficientes, ahí es el tema del presupuesto. Presidente, quise hablar al inicio de la sesión con todo respeto, Presidente. No me lo permitieron y ahora, en mi tiempo, estoy también acotado por una comisión de censores que nunca suben aquí a exponer sus puntos de vista. Presidente, deme la oportunidad y con todo respeto, termino y de centro. Gracias, Presidente. Entonces, hay muchos temas, hombre. Está la madre de las tragedias que marca hoy al país, está Yotzinapa. La provocación protegida a Palacio Nacional. Finalmente, Presidente, no me voy a pasar ni un segundo. Recomiendo a la Junta de Coordinación Política mayor responsabilidad, mayor sensibilidad y mayor pertinencia para debatir los temas que estamos aquí analizando en esta Cámara de Diputados. Gracias, Presidente.